Un privilegio dirigirnos a ustedes, un nuevo diálogo con el ex ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Recuerdo un elemento que no podemos perder de vista. Cuando él dirigió el Frente Económico Ecuatoriano a principio del siglo XXI, hay que recordar la sanidad de las finanzas y de la economía ecuatoriana, el crecimiento de 4.7% anual en ese periodo, felicitado y reconocido por el Banco Mundial. Así que ese es el aval del técnico, del economista con quien voy a conversar este momento, no sin antes recordarles a ustedes algo, porque como Mauricio Pozo vamos a tocar el proyecto económico que presenta la Conalle, son un 6 o 7% de 17 millones de ecuatorianos. Es como si los mormones, no es cierto, mañana obligan a la enorme cantidad de católicos, no es cierto, ecuatorianos a abandonar su rito, su religiosidad y acudir a los templos mormones, porque si no, los mormones, pues si esto es simplemente una figura, no una metáfora, pues a los católicos les entran a patadas. ¿Qué les parece a ustedes si los europeos de este momento, los europeos, se ponen a invadir a Italia y a patearles, disculpen el término brusco, el trasero a los italianos, porque resulta que los romanos los dominaron, lo cierto, con la punta de la espada de las legiones durante 800 años? ¿Qué les parece si los japoneses, este momento, le declaran la guerra a Estados Unidos pensando en las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki? Y así por el estilo, eso es lo que nos está pasando. Estos distinguidos grupos indígenas ecuatorianos todavía viven anclados al pasado, trabados en retro, pensando en el rencor de hace 500 años. Con este antecedente, que son hechos, lo cierto, más una metáfora, paso a conversar con el señor economista Mauricio Pozo del proyecto de la CONAI. Mauricio, te doy una cordial bienvenida, nadie trata esto, todo el mundo está en este momento, Mauricio, hablando de los 400 y más artículos del proyecto de reemplazo del gobierno. Pero, ¿qué dice la CONAI? ¿A qué nos invitan los indígenas ecuatorianos en el plano económico? Muchas gracias, Marcelo, por la invitación a este programa. Bueno, hay un documento que me he dado el tiempo para poderlo leer. El documento titula El Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador, Propuesta al País, y ahí está una serie de contenidos que voy a citar medio en desorden algunos de ellos, para poder de alguna manera derivar de esto lo que yo puedo interpretar. No es un documento de una propuesta práctica, realista y viable para el país. Es un documento donde se recogen ideologías, pensamientos, posiciones, y en ese sentido, pues, si el gobierno decidiría en un momento de locura aplicar todo esto de manera, yo diría, prácticamente inmediata, el país estallaría en un plazo no muy largo. Pongámoslo en esos términos. ¿Le pones estallaría que es peor que quebrar, peor que una bancarrota? Porque no va a poder administrar una situación como la que va a producir, si es que nosotros recogemos algunas de las iniciativas que están en este documento. Y quiero empezar con algunas de ellas. Uno de los peores errores, a mi criterio, que cometió el gobierno anterior, el gobierno de Correa, es introducir en un país pequeño como el Ecuador, país que represente el uno y medio del PIB de América Latina, cuando América Latina es del seis por ciento del PIB mundial. Es decir, es el uno y medio del seis por ciento, es el uno por mil, para que se entienda mejor. Es el tamaño de la economía. Y si te puedo preguntar, la economía ecuatoriana en su renta nacional, Producto Interno Bruto, ¿qué representa frente al mundo? Más o menos lo mismo. O sea, esa es la participación. O sea, somos del uno por mil. Es como que tuviéramos la participación en una empresa del uno por mil. Es decir, el cero, uno por ciento. Exactamente. O sea, eso significa, entre otras palabras, que hay novecientos noventa y nueve otros actores y nosotros somos el uno por mil. Entonces, permíteme hacer un paréntesis aquí para preguntarle a nuestra audiencia qué les parece. ¿Qué diría el mundo? Es el noventa y nueve por ciento del mundo. Nuevecientos noventa y nueve. Nuevecientos noventa y nueve, porque es por mil. Si mañana los ecuatorianos quisiéramos imponer nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestros hábitos, y que tuviéramos ahorita una bomba de cobalto o algo de eso, una bomba, una hiperbomba atómica, que si el mundo no acepta la postura ecuatoriana, el mundo revienta. Bueno, un poco quiero ilustrar con esto para decir, un país muy pequeño, muy abierto, porque la apertura significa cuánto dependemos de nuestras relaciones internacionales de comercio y financieras. Es el país de los más abiertos de la región. Esto en porcentajes, más o menos, un cuarenta y cinco por ciento. Argentina tiene el veintitrés. Es decir, somos mucho más vulnerables a lo que pasa en el exterior de lo que es el caso argentino. Entonces, mezclemos las dos cosas, un país pequeño y muy abierto. Y adicionalmente... Cuando dices abierto es muy dependiente. Muy dependiente, muy, de alguna manera, propenso a recibir los impactos positivos o negativos de lo que pase afuera. Y encima de eso, dolarizado. Es decir, un país que no tiene moneda propia. En esas circunstancias, que el gobierno anterior haya impuesto una restricción al libre flujo de capitales, que fue el impuesto a la salida de divisas. ¿Cinco por ciento? Exactamente. Que empezó con el cero cinco y terminó en el cinco. Fue una barbaridad, para ponerlo en resumen. Y fue una barbaridad porque no sólo que técnicamente era irracional introducir por las razones que te digo, donde más bien tenemos que aprovecharnos del mundo, tenemos que insertarnos mejor, tenemos que recibir las ventajas de ser pequeños y abiertos. Es decir, poner una restricción a donde tenemos la opción de poder progresar es un sinsentido. Y cuando tenemos una necesidad crucial de capitales para que haya empleo, resulta que no pueden venir esos capitales porque aquí pagan un impuesto irrito. Así es. Entonces, dicho esto, se crea este impuesto con una meta, porque así fue. Evitar que salgan los capitales. Pero a lo largo del tiempo de su aplicación, que hasta ahora está vigente, se ha convertido en el tercer impuesto de mayor recaudación después del IVA y del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que siguieron saliendo los capitales a pesar de que el impuesto existía y que subió del cero cinco al cinco. Bueno, dicho esto, nunca cumplió el objetivo. El objetivo. Y dos, estaba en contravía por las razones que explico. Bueno, en la propuesta que se recibe proponen, por ejemplo, subir el cinco al diez por ciento del impuesto a la salida de divisas. Disculpen ustedes que no pueda reprimir lo que acaban de ver una carcajada, por favor. Pero bueno, me voy a poner serio. Entonces, Marcelo, por eso yo decía, a manera de introducción, de que si esto se aplicara como está, sería una barbaridad. Solamente imaginémonos que se imponga este impuesto. ¿Saben lo que va a pasar, señores? Lo que va a pasar. Ahí sí es que todo el ingreso de recursos que estamos esperando, producto de una restricción del diez por ciento para poder sacar capitales, va a provocar mercados como se llama paralelos o mercados negros, va a evitar que entren recursos porque es una restricción a la salida. Nadie le mete plata a un país que le van a cobrar para sacar su propia plata. Va a cohibir la mísera inversión extranjera que estamos recibiendo y va a complicar el flujo de capitales para el financiamiento de la actividad privada. Déjame preguntarte algo social. ¿Qué va a pasar con el empleo? Se va a destruir porque las empresas que dan empleo son las pequeñas y las grandes. Entonces, ese tipo de decisiones son decisiones contrarias a la lógica, contrarias a la técnica, contrarias a lo que el país necesita, contrarias a la característica del Ecuador en el mundo. Por eso expliqué cuán chiquitos y cuán abiertos somos. Y eso está puesto en este proyecto. Estoy dando solo uno de los componentes del proyecto. Entonces, obviamente esto es un tema que a mi criterio complica realmente. En segundo lugar, que me parece un elemento que vale la pena resaltar, es que aquí se menciona que no hay una relación entre los subsidios a los combustibles y la dolarización. Aquí podemos caer en un tema un poco más técnico, pero quiero explicarme de la manera más sencilla posible. Voy a pedirte algo. ¿Qué significa o cómo podríamos explicar para que uno como yo entienda, y la gente también, la relación, el vínculo entre los subsidios de los combustibles y la dolarización? Bueno, fíjate, cuando un país no tiene moneda, que es el caso del Ecuador, moneda propia, y vive de una moneda externa, que es el dólar, primero, cualquier desorden que tú tengas en el manejo de las finanzas públicas, que es lo que tenemos, gastamos más de lo que recibimos como ingresos, nosotros nos endeudamos de manera exagerada, el tamaño del Estado está sobredimensionado. Todo eso significa que no tienes la plata necesaria. Entonces, como no tienes la plata necesaria, tienes que pedirle a alguien. Entonces, te endeudas afuera. El rato que te endeudas afuera, debilitas la parte externa de la economía. ¿Por qué? Porque estás provocando una vulnerabilidad mayor. Es decir, estoy trabajando para pagar. Entre otras razones. Entonces, debilitas la parte externa. Y cuando debilitas la parte externa, la liquidez se ve afectada. La cantidad de dólares. De dólares, que es el sustento de la dolarización, y eso impacta en que los bancos reciban menos depósitos, y por lo tanto presten menos, para que la actividad pueda seguir generando... Has hablado de los bancos. Significa, te consulto, que la gente, yo, tú, él, nosotros, nosotros, ellos, no tengamos dinero para comprar. No haya liquidez para demandar para consumir. Exactamente. Entonces, el no topar un tema de un subsidio ineficiente, como es el tema de los derivados, que protege más a los ricos que a los pobres, les afecta a todos porque genera contrabando. Es un subsidio que es inequitativo. Tiene todas las desventajas de un mal subsidio. Los subsidios no son ni malos ni buenos. Tienen que cumplir cierto tipo de características. Sí es un problema, porque eso lo que hace es provocar desorden fiscal, hace que nos endeudemos más, eso debilita la parte monetaria, y sí afecta a la dolarización. Entonces, sí hay un vínculo y en economía hay que entender un poquito estas cosas para poder tomar las decisiones correctas. Y si el Estado se endeuda más y más y más, resulta que el presupuesto de inversión del Estado para infraestructura, salud pública, educación, seguridad, carreteras, en fin, no habrá plata para eso. Entramos en un estado de inanición, una anemia crónica. ¿Me equivoco, Mauricio? Es correcto lo que estás diciendo, Marcelo. Entonces, este es uno de los elementos que vale la pena anotar. El otro elemento es que aquí se propone grabar a los que más tienen con más impuestos, para ponerlo bien en resumo. Nosotros no es que consideremos que no haya una norma que sea progresiva de acuerdo al ingreso, eso tienen todos los países, y me parece que es lo correcto. Para eso es, por ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto progresivo, donde los que más ganan, más pagan, inclusive la tasa de la contribución es más alta. Mientras más ganas, más pagas el Estado. El porcentaje es mayor. Entonces, existe ese componente, lo cual me parece un tema que es obvio. Ahora bien, si yo, adicional a esos impuestos, a lo que hay que añadir los otros impuestos que no tienen muchos países, como es, por ejemplo, el ejemplo que citamos del impuesto a la salida de divisas, un arancel promedio en Ecuador que duplica el valor de los aranceles en los países vecinos, lo cual encarece la importación de materias primas, bienes de capital. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que no hay en muchos de los países vecinos tampoco. Todo eso hace que el momento en que nosotros decidamos, con el argumento de que los que más ganan, más pagan, aumentar más todavía los impuestos, lo que va a pasar es que esas empresas grandes con dueños que tienen recursos van a dejar de invertir, van a dejar de contratar, y no les van a comprar las cosas a los chicos. Y no solo eso, me parece, y dirán, si estoy equivocado o no, esas empresas grandes con una mayor carga tributaria lo que van a hacer es sacar su inversión, sus capitales de afuera, como ya sucedió en la década de Carrea. Así es, entonces, por el argumento de decir que los que más ganan, más pagan, voy a terminar con un remedio peor que la enfermedad, porque las empresas grandes les compran a los chicos, las empresas grandes generan empleo para los chicos. Entonces, hay que hacerles que paguen lo que tienen que pagar, sin duda alguna. Nadie puede estar de acuerdo con la evasión y ese tipo de cosas. Que paguen lo que tienen que pagar. Pero si a mí se me va la mano, si a mí le sobre asigno cargas, ¿le sobrecargas? Esa realidad, esa decisión va a generarme problemas económicos y va a afectar a los más pobres. Entonces, no se pueden manejar las cosas un poco más con el estómago que con la razón. La economía tiene mucha irracionalidad. ¿Qué otro anacronismo ideológico contiene el documento de la CONAIE? Bueno, hay elementos que, por ejemplo, son un poco contraindicados de lo que uno puede derivar de este documento. Uno de ellos tiene que ver con el tema del IVA. Uno de los asesores, hasta hace poco, de la CONAIE, el señor Dávalos, hablaba de que había que bajar el IVA del 12 al 10%. Y creo que eso es un tema que merece también una lectura. Fíjate, el IVA es el impuesto de mayor recaudación. El IVA genera alrededor de 6 mil millones anuales de ingresos al presupuesto del Estado. Son más o menos 500 millones por punto. 5 por 12, 60. Si yo bajo el IVA al 10 y digo voy a bajarle del 12 al 10, con el argumento de que eso va a dar más espacio para que la gente pueda comprar más, demandar más y la economía se reactiva. Yo estoy considerando, cosa que en economía nunca se cumple, que es que la decisión del día de hoy tiene impacto el día de mañana. No, no. La decisión de hoy va a tener impactos en cierto plazo posterior, es lo que se llama un rezago. No es que yo el lunes hago una cosa y el martes ya tengo... Es decir, va a haber un efecto retardado de la medida. Claro, claro. Y como yo voy a perder ingresos porque bajé el IVA, ¿qué me va a tocar hacer? Me va a tocar endeudarme para reemplazar lo que no me está dando el IVA y debilito al sector externo con un riesgo alto y complico el pago de intereses futuro porque tengo que pagar al 8, al 9 o al 10%. En cuyo caso, por tomar una decisión de esta naturaleza de bajar el IVA creyendo que por eso voy a reactivar la economía y voy a generar una expansión de contribución porque ya va a haber más ventas, es un tema que en el papel puede servir, pero en la práctica eso no funciona. Así no funcionan las cosas, no funciona la economía. Es más, si están proponiendo eso, ¿por qué no hicieron? Pues en el pasado que tuvieron alguna función pública, algunos proponentes de esta idea. Entonces yo no puedo dañar el sector fiscal para tratar de... o tratar de dañar el sector... perdón, afectar el sector externo tratando de mejorar el sector fiscal. Tengo que manejar las cosas de manera más o menos equilibrada. Y el otro argumento que es más de fondo, la gente no es que no compra bienes y servicios porque el IVA está muy alto, no es porque consideran que el IVA del 12 debe ser del 10 o del 8, es porque no tiene trabajo, Marcelo, es porque no tiene capacidad de demanda, no es porque la tasa del IVA es muy elevada. ¿Qué le importa al que no tiene empleo si el IVA baja del 12 al 10? Pues hay que darle empleo para que pueda comprar bienes y servicios. En una circunstancia en que el desempleo y el subempleo está en este momento en un rango del 62% de la población económicamente activa. ¿Hay algún otro tema de este famoso proyecto de la CONAE? Hay una concentración bastante en el tema tributario, por darte unos pocos ejemplos, quieren aumentar en 4% la meta de recaudación del impuesto a la renta, a los 270 grupos más ricos del país, estos son cerca de, según ellos, de 1.8% del PIB, imponer el impuesto del 1% a los activos, que permitiría más de mil millones. ¿Es impuesto al patrimonio o a los activos? Y aparte a los activos, y aparte un impuesto del 5% a los patrimonios. O sea, descapitalicemos el país, pues. ¿Quién va a venir a invertir en este país si le vas a agravar industria a los activos y al patrimonio? Es decir, no hay una duplicación sin una tri, cuatri, tetra, ¿no es cierto?, aumento del tributo, lo cual es un absurdo desde el punto de vista fiscal. Asumamos que tú eres dueño solo de un carro, Marcelo. ¿Qué es el carro para ti? Es un activo, ¿verdad? Ya, sobre eso te van a cobrar el 1. Pero como no tienes nada más, y no tienes pasivos, y no tienes deudas, tu activo es igual a tu patrimonio. Es decir, el carro es tu activo y tu patrimonio. Y a la vez. Pero como es patrimonio también, sobre el patrimonio pagas el 5%. Por el mismo carro. Por el mismo carro. O sea, no, son temas... Amigas y amigos, yo no sé si asustarme, angustiarme, o estallar en una carcajada por lo que acabo de escuchar en el documento de la Conay. Vamos a hacer un alto este momento para proseguir en un segundo tiempo con el exministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo. No se vayan. Nadie quiere hablar de eso. El primero que yo sepa, que empiece a analizar, a reflexionar sobre el documento, sobre el proyecto económico de la Conay, es Mauricio Pozo. Vamos adelante, Mauricio. Hay otras intenciones del documento que creo que vale la pena aclarar. Por ejemplo, entran a la parte monetaria y dice, reformar la ley de fomento productivo, etcétera, para que el Banco Central pueda realizar operaciones de financiamiento de liquidez pública. Y abajo, devolver al Banco Central el manejo de dinero electrónico para el uso de mecanismos, para enfrentar de mejor manera los vaivenes de la economía. Marcelo, si algo malo hizo el gobierno anterior, si yo le pondría en prioridad probablemente uno de sus pecados capitales, es haber utilizado las reservas internacionales con plata de los ecuatorianos para prestarle al gobierno central y que haga lo que hizo. Parte de eso fuera obra pública con problemas de corrupción. Ese licuos desapareció la reserva. Y en este proyecto de ley quieren volver a que el Banco Central pueda realizar operaciones de financiamiento de liquidez pública. Por favor. Es decir, el dinero de los ecuatorianos, ¿no es cierto?, abastecer los huecos fiscales. ¿Cómo podemos aceptar una propuesta de esta naturaleza? Es lo que se llama una propuesta indecente, pues, Marcelo. O sea, eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Si este fue uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno y que está teniendo el gobierno ahora, porque tiene que recuperar las reservas para garantizar la propia dolarización que les favorece a los propios indígenas. O sea, esto, por eso dije al principio, o sea, si esto quieren aplicar así, entonces mejor cerremos la puerta. Economista Pozo acaba de aplicar un adjetivo ético, una indecencia. Yo quiero decir lo mío. A lo que llamas indecencia, yo le llamo abiertamente una inmensa, inconmensurable estupidez. Yo creo que en esto, Marcelo, hay que utilizar la racionalidad y la, yo diría, el criterio y la lógica de las cosas. O sea, uno no puede proponer cosas de esta naturaleza. O sea, yo entiendo esto, o sea, no sé si tendrían asesoría técnica para este documento. Te voy a preguntar eso casi enseguida. Pero me parece que esto, o fueron muy malos asesores, o no tuvo ese tipo, pero es una propuesta absolutamente contraria al espíritu de lo que uno es un banco central. Dos, de manejo cauteloso de la plata de la gente, que es lo que depositan en los bancos y los bancos a su vez depositan en el central. O sea, eso no tiene sentido. Y por otro lado, si alguna lucha, dimos algunos, fue sacarle al banco central de las garras de manejo electrónico. ¿Por qué? Porque era una forma a través de la cual podía disfrazar... Y crear moneda. Claro, y crear moneda paralela y el día de mañana empezar a pagar suelos, subsidios o cualquier cosa con dinero electrónico. Por eso dijimos, dinero electrónico como tecnología, perfecto. Pero saquémosle al banco central y al gobierno de eso y que sea desarrollado por los bancos, por las compañías de telefonía celular o por quien que sea. Pero no desde el punto de vista del banco central donde inclusive cuando se originó esta idea se hablaba de que el banco central iba a emitir dinero electrónico. El banco central no puede emitir, señores, porque es un país sin moneda, no puede emitir dinero. Y ahora, en esta propuesta, nuevamente, devolverle al banco central el manejo del dinero electrónico. Adicionalmente, si eso llegara a suceder, me dirá, si estoy equivocado, lo que va a provocarse a la vuelta de la esquina es una inflación inmediata, teóricamente. Claro, además, además, no solo eso, sino que vas a empezar a transar con un dinero que no existe, puede ser Marcelo. O sea, para tú poder emitir algo necesitas respaldo de algo. O sea, no es que emites, si no estás emitiendo papel higiénico, pues, ¿sobre qué base emites? Dinero en la nube y dinero virtual. o sea, una cosa que no existe. Esa gente, algún rato, en la transacción electrónica va a decir, ok, ahora sí deme mi plata, voy a decir qué plata. Por eso vuelvo a lo que acabo de decirte hasta un segundo. Cuando el dinero no existe, cuando la emisión de moneda no tiene un respaldo real en la riqueza producida, se produce inmediatamente inflación. Entonces, podemos aquí hablar muchas horas de lo que está aquí, pero realmente lo que está involucrando esto son temas que a mi criterio carecen de total vialidad y algunos caen hasta en los temas irracionales. No quiero ser ofensivo ni aparecer como que estoy denotando una arrogancia en el conocimiento, pero son temas básicos, son temas que no se pueden aceptar. Fíjate, solamente doy un ejemplo adicional. Vamos, vamos. Disminuir la tasa de interés para el sector de la microempresa, empresa pequeña, empresas, economías comunitarias. ¿Tú sabes cuál es la contraparte de que los microempresarios, por ejemplo, en el sector rural, no reciban financiamiento formal? Formal significa crédito de los bancos, de las cooperativas, etcétera. ¿Cuál es el que...? A las tasas de interés reconocidas. ¿Sabes cuál es la competencia de eso? La usura. Exactamente, los chulqueros y los agiotistas. A la gente pobre que tiene una hectárea de frutillas y que quiere vender en los mercados sus frutillas, les prestan 100 dólares a las 9 de la mañana y les cobran 105 dólares a las 5 de la tarde. 5% diario. Es decir, el rato que bajan esta tasa es lo que va a pasar. Que van a cerrar el crédito a estos sectores y esta gente va a tener que ir donde los chulqueros a decirle como ya me cerraron el crédito porque las tasas menores no va a funcionar entonces voy a aceptar el dinero del chulco. Pero si les está afectando a ellos mismos los campesinos son parte sustantiva de la Conalle y están proponiendo una reducción de la tasa cuando les va a golpear a ellos mismos yo no entiendo. Antes de preguntarte lo que viene a continuación déjenme recordarles algo que se lee en apuntes de Carlos Marx y Federico Engels para América Latina los dos inventores del comunismo Marx y Engels indican que una de las razones del aislamiento de Amerindia cuando llegan acá los europeos los españoles y los sajones los anglosajones al norte se produce un desempate una desintonía entre 6 y 8 mil años de retraso tecnológico eso no lo estoy diciendo yo es una cosa asustante quien lo dijo Marx y Engels que eso explica el hecho de que nunca las poblaciones amerindias pudieron enchufar sintonizarse no es cierto integrarse a al evento de la conquista como ha sucedido siempre con con estos con estas experiencias de conquistados y conquistadores cuando estoy cuando estoy leyendo este documento o Mauricio nos lo está explicando automáticamente me fui al acerto de Marx y Engels entre 6 y 8 mil años de desnivel tecnológico Mauricio ahora sí la pregunta ¿quién concibió esto? bueno esto esto tiene algún modelo en Venezuela en Cuba algunos proponentes y algunos economistas que están más cercanos llamemos así le citan a un señor de periodo Piketty no sé si has escuchado no bueno Piketty este es un economista que salió a la luz con mucha fuerza hace unos 10 años que hablaba del tema de la distribución del ingreso y que un poco sostenía la necesidad de que la inequidad tenía que ser reducida y todo eso pero el tema no es ese el tema es que no es un problema de la diferencia entre los que ganan mucho y los que ganan poco es un problema de desigualdad es un problema de la pobreza pobreza exactamente lo que debemos los países buscar es que la mayoría de la gente no sea pobre que todos tengan acceso a servicios básicos adecuados de salud de educación que estemos protegidos en las calles que tengamos un futuro asegurado que tengamos una jubilación decente los ricos siempre va a haber o sea eso es imposible siempre va a haber los dueños de las grandes en el régimen comunista no se pudieron abolir los ricos eso no hay como eliminar eso va a estar ahí la burocracia y la rica entonces se vuelve nuevamente a ese tipo de principios que son obsoletos hasta en la parte práctica o sea eso el tema sabes donde hay completa igualdad en el comunismo en el comunismo porque todos están abajo igualdad en la miseria pero claro hay el índice de Gini que llaman está absolutamente normado por el sector donde todos están igualitos pero están en el suelo pues hay un axioma pragmático es decir la praxis ha dictado este axioma en economía mientras más crece la desigualdad mientras hay mayor concentración de capitales y riqueza en un grupo promotor creativo innovador tecnológico mayor es la prosperidad de las naciones parece una paradoja ¿no? crece la desigualdad crece la prosperidad es un axioma económico dictado por la práctica hay que luchar porque no hayan pobres hay que luchar porque todos tengan acceso a los servicios como decía básicos eso hay que luchar y no estar pensando de que porque el señor gana 50 mil dólares mensuales yo gano 500 mil o yo que estoy en esta cuadra y la señora de al frente que tiene una tienda es para mí la pelucona y tengo que arremeterle a patadas entonces claro cuando uno empieza a ver que están utilizando todavía estos esta suerte de dogmas de fe hacen propuestas como por ejemplo yo no entiendo de dónde sale dice eliminar los sueldos vitalicios a los expresidentes y vicepresidentes de la república ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos están vivos? ¿cuántos están vivos? además de los que están vivos expresidentes hasta donde yo conozco todos ellos andan en sus carros particulares cuando viajan viajan en aviones comerciales solo uno está viajando en vuelos privados y tiene seguridad permanente el señor Correa así es entonces o sea ¿cuál es el beneficio de eso? es verdad y debe ser verdad Marcelo que si uno llega a ocupar la posición de presidente de la república y sale obviamente las opciones de trabajo posteriores si es un hombre recto no hay muchas de algo va a tener que vivir dice señor no es que de ser puede ser presidente tiene que salir y hay que mantener la dignidad de un expresidente no le puedes poner a que viva el subempleo como un paria no pues tiene que tener una renta si no ha robado o sea no no seamos irracionales o tanto odio tenemos que tenemos que poner este tipo de cosas y otra vez empezar a limitar las diferencias entre que nadie puede ganar más de NBs el de abajo ese no es el problema hay que pensar en que todos suban no es que apretar a todos para abajo ahora Mauricio déjame hacerte una última pregunta en el tiempito que nos queda este no sé cómo calificarlo no mamotreto es muy generoso este disparate viene acompañado de una amenaza es decir si el gobierno no lo adopta aquí en el Ecuador hay una nueva conmoción nacional si sabes eso Marcelo yo soy respetuoso de todas las posiciones yo tengo hasta tengo amigos indígenas a los cuales respeto en el gobierno tuve gente que estuvo sentado en el gabinete al lado mío estuvo la señora Nina Pacari estuvo el señor Luis Macas participaron en la gestión pública pero yo no puedo aceptar que la posición actual del movimiento sea o aceptan esto o salgo a la calle al más relajo eso es inaceptable desde cualquier punto de vista eso no podemos aceptar y un gobierno no puede vivir así pues Marcelo como vivir un gobierno con la pistola en la cabeza haz esto o si no yo salgo a armar el lago en la calle o sea quienes son las autoridades de aquí ellos ganen las elecciones pongan candidato y después pongan el programa económico que sea dure un día o dure lo que sea pero no ahora pero ganen las elecciones voy a terminar con algo muy mío señor general Luis Lara Jaramillo jefe del ejército ecuatoriano que acaba usted de decir no vamos a tolerar más violencia más terror más saqueo más garrotazos no lo vamos a tolerar los vamos a ubicar y los vamos a neutralizar si alguien debiera tener este documento con el análisis que acaba de hacer el señor economista Mauricio Pozo es usted y el comando conjunto téngalo muy presente porque ya sabemos han dicho que si no se adopta si nos caen agarrotazos Mauricio te agradezco mucho por haber acudido a mi invitación muchas gracias Marcelo y siempre estaré pues de la orden para venir por aquí a ustedes un abrazo grande y un gracias también a sí mismo de grande